Hola Isillovers, 2024 ha sido un super año para Isilceutics, ya que hemos incorporado a la marca nuevos productos para poder elaborar la rutina facial perfecta según las necesidades de cada tipo de piel. Es importante tener en cuenta que la rutina para una piel madura que presenta signos de fotoenvejecimiento visibles e instaurados no es igual que la rutina para una piel joven que empieza a presentar los primeros signos de la edad. El envejecimiento de la piel se refiere al proceso gradual en el que la piel pierde su capacidad para adaptarse y responder al entorno. Este deterioro se refleja físicamente en la disminución de la elasticidad, la aparición de arrugas y manchas, así como en una menor densidad, flexibilidad, brillo y tono. La piel joven se distingue por ser firme, suave y uniforme, pero a partir de los 20 años empieza a evidenciar signos de envejecimiento, como la pérdida de textura y luminosidad, junto con las primeras líneas de expresión. Exactamente. Este proceso es el resultado de factores internos como la genética y el propio paso del tiempo, así como de factores externos que pueden acelerar el envejecimiento. Como hábitos poco saludables y sobre todo la exposición al sol sin una protección adecuada. Estos factores externos son controlables mediante una alimentación adecuada, ejercicio regular y el uso de productos cosméticos de calidad, entre otros. Los primeros signos de fotoenvejecimiento en las pieles jóvenes son debidos principalmente a la falta de hidratación. Es por ello que el producto ideal va a ser Yaluronic Concentrate, que hidrata, rellena, rejuvenece e ilumina la piel. Su fórmula es ligera, pero a la vez ultra hidratante y ayuda a prevenir los primeros signos del envejecimiento a la vez que deja la piel sedosa y confortable. Yaluronic Concentrate tiene una textura aqua gel, ligera y fresca, que se absorbe rápidamente dejando un acabado suave y aterciopelado. Es un producto no comedogénico y apto para todo tipo de pieles. En su composición destacamos el ácido hidrolónico puro en distintos pesos moleculares, como ingrediente principal que capta mil veces su peso en agua e hidrata y rellena las arrugas en las distintas capas de la piel. Por otro lado, también contiene Biomarin, un ingrediente antidad de origen marino que ayuda a proporcionar una mayor hidratación, así como un mayor soporte para la matriz extracelular de la dermis. También contiene matriquinas en su composición, que son unos péptidos que mejoran el tono y la elasticidad de la piel, aportándole un aspecto más rejuvenecido. Por último, también destacamos la presencia de porreducer en la fórmula, que reduce el aspecto visible del poro a la vez que regula el exceso de sebo. Numerosos estudios demuestran que con tan solo una aplicación aumenta en un 49% la hidratación de la piel y que hay una disminución significativa de la pérdida de agua transepidérmica. Es el producto ideal para las pieles jóvenes con primeros signos de fotoenvejecimiento, pero siempre es conveniente recomendarlo dentro de una rutina. Esta sería nuestra propuesta. En primer lugar, recomendamos empezar la rutina con Essential Cleansing, nuestro limpiador con textura Oil to Meal, que limpia la piel en profundidad dejándola suave e hidratada. A continuación, aplicaremos el cuidado específico para el contorno de los ojos. La piel del contorno de ojos tiene sus propias características, puesto que la piel es mucho más fina y sensible que la del resto de la cara y al estar sujeto a la mímica de la cara aparecen antes las primeras líneas de expresión. Para una piel joven recomendamos Hialuronic Eyes, el nuevo contorno de ojos formulado a base de ácido hialurónico que hidrata y descongestiona a la vez que reduce las líneas de expresión asociadas a la deshidratación. Los estudios demuestran que aporta un 180% más de hidratación en dos horas y su textura gel sorbete al guardarlo en la nevera aporta un efecto muy refrescante. Pero cabe recordar que una preocupación muy común entre los consumidores es la aparición de bolsas y ojeras, puesto que el contorno de ojos es una zona muy vascularizada donde se suelen retener líquidos. El producto ideal para estos casos es K-Oxize, formulado con vitamina K-óxido que ayudará a reducir en un 33% las bolsas y mejorar el aspecto de las ojeras. Su aplicador cerámico de efecto frío es perfecto para realizar un masaje drenante que ayudará también a reducir las bolsas y también a aclarar el color de las ojeras y a mejorar la elasticidad de la piel. Además, incluye en su fórmula Ailis, un ingrediente que previene las bolsas, E-A-L-Oxil que ayuda a mejorar la firmeza y el tono de la piel del contorno de ojos y ácido hialurónico que aporta hidratación, elasticidad y suaviza las líneas de expresión. A continuación vendrá el serum. Por la mañana aplicaremos Hialuronic Concentrate, cuyas características acabamos de describir y por la noche el aliado perfecto será Retinal Smooth, un serum formulado con retinal de hido para ayudar a prevenir y reducir las primeras líneas de expresión y los signos de la piel apagada. Hialuronic Concentrate, promueve la renovación de la piel, revelando una piel radiante y luminosa, aumentando en un 40% su luminosidad en tan solo 4 semanas. Su fórmula bifásica preserva y mantiene la actividad del retinal de hido y la textura es ligera y agradable. Su tolerancia es óptima y es apta para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Seguidamente vendrá la crema. En el caso de una piel joven recomendaremos Hialuronic Moisture, que ayuda a hidratar y ayudará a prevenir el fotoenvejecimiento gracias a su acción protectora con ingredientes antioxidantes de antipolucción. Existe una crema para cada necesidad de la piel. Hialuronic Moisture, piel normal a seca, para suavizar la piel. Hialuronic Moisture, piel mixta y grasa, para matificar la piel. Y Hialuronic Moisture, piel sensible, para calmar la piel. Todas ellas aumentan en un 57% la hidratación en 2 horas. Y como decíamos que el sol es el principal factor que acelera el envejecimiento cutáneo, por el día no puede faltar un fotoprotector en la rutina. Nuestra recomendación en este caso será un fotoprotector de la familia Magic, ya sea Fusion Water Magic o Fusion Water Magic Color, para darle una cobertura natural a la piel a la vez que la protegemos. Pero no nos olvidemos de Fusion Water Magic Glow, para aportar luminosidad al instante. Muchas gracias por vuestra atención, Eastin Lovers. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Y recordad que a través de Love Eastin podéis ampliar toda la información sobre nuestros productos y ponerla en práctica asistiendo a las Eastin Talks. ¡Hasta pronto, Eastin Lovers!